Bueno, a ver, si ponemos Tarija, puro borrachos va a salir, te apuesto, borrachos nomás van a salir Ah, qué raro, mira vos, a ver Lugares que tienes que visitar en Tarija si no quieres ser un sonso, parte 1 Llegando a la chura Tarija, una de las primeras cosas que ves, aparte de la belleza de esta ciudad y su gente Es este peculiar mirador en forma de copa de vino, haciendo alusión a la gran y larga tradición Sí, puro borrachos, un monumento de copa de vino En la producción de vinos de este departamento, por supuesto teníamos que llegar allá Se encuentra en el barrio de San Martín, cruzando el río Guadalquil desde el centro El taxi te debería cobrar 10 bolivianos por 2 personas para llegar a la copa, igual y puedes llegar caminando Una vez llegues te recibirá esta impresionante estructura de cerca de 20 metros de altura Su cuerpo está cubierto de espejos que reflejan el hermoso paisaje Desde abajo igual puedes tratar de encontrarte, mapache captado en vivo y en directo No más descansar debajo de ella o subir hasta arriba y sacar buenas fotos y disfrutar de estas panorámicas Pero ese es el chaqueño para vecino El chaqueño, el chaqueño A ver, top 5 mejores lugares para hospedarte en Tarija Hoy te presentamos los 5 mejores lugares para hospedarte en la ciudad de Tarija Comenzamos por el quinto puesto que le pertenece al Hotel Nitro Este hotel está ubicado en la avenida Baroa entre Delgadillo e Isaac Atié Es un lugar bastante acogedor, rodeada de naturaleza Día 1 Oye, aquí puro turístico los Tarijas, no puro vino, 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 uvas Pero pones otro y te salen cariñosas ¿Eres cariñosa? A ver A mí y a mi esposa nos habían hablado muchísimo de este lugar Que tenía un café con jengibre y miel Y realmente queríamos probarlo Porque somos... Ay, pues te está funando a algún lugar esa señora Eh, no hay nada, mira Puro alcohol, 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 no más No, no Ni cariñosas tienen Cochabamba Ah, cochabamba